muy buenas amigos culés qué tal estamos nuestro gran presión la porta anuncia otro bombazo más fichajes dentro vídeo mucho yo creo que a yohan es delantero le gustaría es un delantero goleador diferente a otros que hemos tenido pero que además con rafinha de embele farran torras que también es un jugador para mí que tiene tiene gol y tiene mucha proyección a su fati todos ellos o bameyang van a hacer una delantera muy y si nos sale bien también abdi que está progresando muy bien hoy tenemos una delantera con garantías de dar espectáculo y de meter goles podemos esperar algún otro fichaje presia que hasta que comienza en la liga sí simplemente más que preocupa es la zona defensiva tiene razón se puede mejorar algún jugador joven ahora que puede salir también no te puedo ahora comentar todos los que estamos trabajando y permíteme que mantenga la reserva pero ahora vamos a trabajar en defensa vamos a trabajar en defensa xavi nos tiene orientados con una serie de jugadores y espero que los jugadores tengan nuevas alegrías pues ahí lo tenéis otro gran presencia laporta anuncian nuevos fichajes y el tic tac es nuestro pero es el verdadero tic tac no el tic tac de broma esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo